¿Sabías qué es el dopaje genético? El dopaje genético consiste en la utilización sin finalidad terapéutica de la terapia génica mediante el uso de genes, elementos genéticos y o células con el objetivo de mejorar el rendimiento deportivo. Esto se logra introduciendo genes artificiales en el organismo del ser humano, modificando así la expresión génica o bien modulando la expresión de un gen ya existente para alcanzar una ventaja fisiológica adicional. El gen artificial puede ser introducido en el organismo por diferentes métodos, utilizando vectores virales, mediante una inyección directa del ADN en el músculo o mediante una inserción de células genéticamente modificadas. El dopaje genético ya es una realidad en el mundo del deporte, muy difícil de detectar en los deportistas que no sólo plantea problemas éticos en cuanto a igualdad de condiciones en las competiciones, sino que supone un riesgo elevado para la salud de los deportistas, ya que aún no se conocen los efectos secundarios de estos tratamientos.